Quiero aclararle al pueblo de Nicaragua que el proyecto de unidad que he venido trabajando todo este tiempo a partir del día viernes, que abrimos un nuevo espacio de diálogo entre integrantes de la coalición nacional y la alianza ciudadana con el mayor interés de que podamos conformar un solo bloque de oposición para que podamos enfrentar los desafíos que este régimen viene imponiendo. Por ejemplo, el hecho de haber mandado un calendario electoral donde solo nos daba seis días para que pudiésemos inscribir una alianza electoral. Este es el momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua como líderes, como candidatos, y sobre todo todos los movimientos sociales, políticos, gremiales, incluyendo partidos políticos que hemos dicho trabajar por Nicaragua. Este es el momento de demostrarlo y es por eso de que estamos trabajando para poder consolidar la oposición en un solo bloque para poder ser posible, exigirle a este régimen la libertad de los presos políticos y por supuesto las condiciones para que podamos ir al proceso electoral en busca de la transición democrática. El trabajo que hemos venido haciendo últimamente entre los dos bloques, el viernes estuvimos cuatro organizaciones de la coalición nacional, estuvo ACUN, estuvo UNITE, estuvo el Movimiento Campesino, también estuvo acompañándonos el FDN. Dentro de los cuatro movimientos, como bloque, propusimos a la Alianza Ciudadana que es el momento de unificarnos en un solo bloque. Hoy por hoy hemos estado en constantes sesiones de trabajo, cada una de las organizaciones con el objetivo de escuchar a la paz y ver cómo hacemos realidad esa ansiada unidad que el pueblo de Nicaragua hemos venido peleando, presionando para que sea posible.